Tiro libre ¿Esos cuántos son por partido? No, eso metemos con más Ya llegaron las cepitas de de Dorado B Aquí le pega, cuidado Uy, no Todas las ideas le movió a Molina Aquí va a llegar el centro ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Academia! Apareció Tintán, Tintán, Tintán Saavedra, gol Dorado B Estamos 3 a 3, Pintaña Y de palomita apareció De un saque lateral se duerme la gente del papá Se pegó una siesta a la gente del papá Avísenle que todavía hay partido por delante Y se lo avisa Tintán Saavedra Y le dice que el partido ahora está 3 a 3 Y que un partido que parecía estar cómodo Para la gente del papá Termina encontrándose ahora con un empaque Y con una gran polémica Hay que decir Continúa, continúa Casi Que gran polémica Ah, pensé que iba a continuar usted No, no, no Una gran polémica No, una gran polémica La de hace un ratito O no Le anularon un gol válido No, no, una gran polémica